...del juicio más importante de la historia argentina. Los argentinos llegan pisando fuerte a la alfombra roja del Festival de Venecia. Y hay uno en especial que logra plantarse en el centro de las miradas. El reconocido actor argentino Ricardo Darín viajó hacia Italia para promocionar su última película Argentina 1985. La película narra el trabajo de los fiscales en el juicio a las juntas militares tras la dictadura argentina. Darín encarnará con su habitual autoridad al fiscal Julio Trasera, mientras que Peter Lanzani da vida al subfiscal del caso. Y para añadirle ese toque final, será la primera en contar en la gran pantalla el juicio de las juntas. Los países latinoamericanos, tristemente todos, de una forma o de otra, en mayor o menor medida, han atravesado sociedades aplastadas por tiranías, por dictaduras, por incomprensión, por intolerancia. Y todavía se siguen viendo en algunos casos. En mi adolescencia viví la dictadura cívico-militar cuando iba a la escuela. Por lo tanto, siento que hay una preparación, que mi preparación está tatuada en mi vida, en mi cuerpo, en algo que yo viví. Y es que supimos que los argentinos triunfaban en la mostra cuando el rojo de la alfombra roja contrastaba con el celeste y blanco de la bandera argentina. El chino Darín, que junto a su padre es productor de la cinta, obtuvo la bandera de alguien del público, que asistía a la alfombra roja, y la desplegó con la ayuda de él y de su madre, Florencia Vaz, para posar ante los fotógrafos. Además, lo veíamos llevando en sus manos dos pequeños carteles con el lema Nunca Más, dedicado a aquellas víctimas recordadas en la cinta cinematográfica. Veíamos que ese Nunca Más que plantea el fiscal Estrasera había sido para siempre, y vemos que todavía la violencia sigue existiendo. El elenco completo de Argentina 1985 posó en la alfombra roja previa a la proyección, la cual no solo fue bien recibida con una ovación de nueve minutos, sino que también ya ha dejado a su paso las primeras críticas. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?